Daniel, hemos visto que el cuerpo docente ha manifestado serias preocupaciones sobre puntos específicos de esta reforma, entre ellas las líneas de investigación, la autonomía de las universidades y la inversión del sector privado en la educación. Y esos temas son tocados en el folleto La Palabra del mes de marzo, que nos lo recomienda Jorge Aristiza Balosa, secretario de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. La Palabra número 42 del mes de marzo se dedica exclusivamente a analizar el proyecto de reforma de la Ley 30 del 92 que el Gobierno presentó hace exactamente un mes. Los anteriores análisis del proyecto de reforma de la Ley 30 demuestran que el gobierno de Juan Manuel Santos va más allá que el de Álvaro Uribe Vélez, en lo que respecta a la educación superior y particularmente con la pública. Es continuista y profundizador a ultranza del modelo neoliberal. Se compone de tres artículos que resumen la globalidad de todo. El primero, donde se analiza la desnaturalización de la universidad pública, de aplicarse esos conceptos que el gobierno impone. El segundo, lo de la privatización a que se ve sometida la universidad. Y el tercero, el análisis punto por punto, donde se detallan los aspectos financieros, la pérdida de autonomía, la privatización, la pérdida de la calidad en la formación, la disminución del bienestar universitario y otros puntos en general. Corresponderá a la comunidad universitaria, al estudiantado en primer lugar y al profesorado en segundo, analizar, debatir y proponer y principalmente movilizarse para echar atrás este engendro neoliberal y exigir las verdaderas financiación, autonomía, democracia, formación académica y gratuidad en procura de una verdadera educación nacional y científica al servicio del pueblo. Este folleto de la palabra número 42 del mes de marzo de la Asociación de Profesores Medios para el Activismo se puede conseguir, está en la página web de la asociación asoprudea.uda.edu.co, los tres artículos. También se consigue en el portal o la página web de la Federación Nacional de Profesores Universitarios www.fenalpro.org.co.